Hola, estamos comiendo helado y fuimos a un tour, pero esto de las caras no es parte del tour. El tour fue bien bueno, nos habló algo de historia y de navijitas. ¿De qué lugar? ¿De qué lugar es el tour? ¿De qué ciudad? Es de aquí, Canadá, Kelowna. Entonces, estamos aquí comiendo helado, juntándonos. Y también... Vamos a grabar algo de helado. Papi, no, no, querido. Mi parte favorita del tour fue ver abejas verdaderas vivas y el túnel que tienen allá, que tienen afuera. Para que las abejas entran por un tubito que está, un tubito que yo vi adentro. Y luego se meten a su casa, a... Al... Al panal. Al panal. Y luego... Y luego ahí es donde dejan su miel. Y luego se vuelven a salir. Y luego... ¿Ya? Ya. Porque a mí me gustaba, pues, el museo. ¿El museo? ¿Por qué el museo? Porque tenían muchas fotos que me gustaron. Que me gustaron. Ahorita es 11 de julio y estamos en el mero downtown con las niñas comiendo a nieve porque se portaron muy bien. Una de mis de Irlanda le pintó la carita que está pintando ahí porque es un día donde hay una... Un despliegue de arte y hay gente haciendo arte y vendiendo arte, pinturas, de todo tipo. Y el que me hizo la cara... El que me hizo la cara fue mi... Fue mi maestra. ¿Cómo se llama? Mi maestra. Ah, muy bien. Entonces, ahorita estamos en el centro y vamos a tomar así una toma rápida de cómo está la ciudad. La ciudad es muy preciosa. A través de nuestros días se empieza a ver ahí los botes. Estamos en la bahía. Este lugar ya hemos estado muchas veces. Ahí está el monumento como principal. No es el principal, pero sí uno de los más atractivos aquí en la ciudad. Toda la gente está paseando, está teniendo un buen día porque está padrísimo el clima. Yo creo que andaré a unos 25 grados cuando mucho. En el sol sí está fuerte, pero mientras no andes en el sol, está todo bar. Entonces, hay muchos turistas, mucha gente comiendo. Es la hora así como del medio lunch. Hay gente que está buscando comida, hay gente que está comiendo al lado, como estas dos niñas que están ahí. Esa, esa, esa niña. Están muy hermosas. Muy hermosas. Bueno, digan algo para ya estudiar el video. Bueno, esperamos que alguno de ustedes vengan aquí para disfrutar de este tour. Sí, verdad. Nosotros les vamos a enseñar el tour y lo vamos a llevar. Está muy padre porque aquí en esta ciudad hay muchas granjas y... Son granjas, ¿no? Lo que se llaman en español. Donde cosechan muchas frutas como manzana, uvas, peras, duraznos, cerezas. Y está muy padre porque te platican toda la historia de la ciudad. Cómo fue creciendo, cómo fue evolucionando, cómo la ciudad fue integrando los espacios para que la ciudad luzca preciosa. No sé de tu cara. Está bien. Díganles adiós aquí a la cámara ya. Ya nos vamos. Bye, bye. Bye. Y quien sabe que lo está viendo, gris. Van a hacer mensaje ahí para no bajarnos. Bye.